Así es como vive una familia de recolectores en el barrio de San Miguelito, en la ciudad de Puebla. Y es que desde que inició la pandemia de coronavirus, ellos han atravesado por una crisis en la que ya no consiguen ni qué vender para poder sostener su hogar. Yo luego voy a recolectar y luego no encuentro nada. Pero como conocemos personas que así luego nos regalan que ropa, que zapatos, pues ya de ahí nos vamos ayudando. Pues ahorita vivo acá con mi hijo porque yo no tengo dónde vivir con mi niña. Sí, sí, he sido muy dura porque luego, por ejemplo, le digo que luego no tenemos internet y eso, pues no ha mandado todas las tareas. Doña Socorro vive en una pequeña casa de bloque y lámina, con dos de sus hijos, habrá de 32 años de edad que es discapacitado y una menor de edad que apenas se puede tomar sus clases en línea debido a que no cuentan con los medios necesarios. A la familia se suma la nuera de Doña Socorro, quien tiene cuatro hijos menores de edad, entre ellos un bebé de tan solo seis meses. Todos se dedican a la recolección de PET, cartón, muebles viejos y electrodomésticos. Si bien no mal encontramos, aunque sea un poco de papel pesado, yo por mi discapacidad, no en mi bici. Al otro día, pues, escogerlo e irlo a vender para traer algo de comer. Pero ya hay veces que la verdad está duro y, pues, yo creo que la misma gente de la necesidad y la obligación, pues, hace que a uno, pues, como persona normal ya también salen y, pues, juntan botella y todo. Ya no llegas y encuentras como antes, más ahorita. O sea, yo creo que todos, este, estamos buscando para llevar algo a casa, pero, pues, a veces ya no. Yo por mi discapacidad, pues, a veces, este, he buscado trabajo, pero también por la edad ya no dan o por la discapacidad. Mi discapacidad es muscoesquelética y, este, la verdad es del pie, es de la cadera, secuelas de cadera. Empecé desde chico y así me la he pasado. Todo lo que hay en su vivienda es regalado, prestado o recolectado. Sin embargo, la emergencia sanitaria provocó que en calles y avenidas en las que solían recoger lo que vecinos desechaban, ya no encuentran nada, por lo que a veces no tienen que comer. Yo tengo cuatro hijos, el cual ahorita no están conmigo, están con su abuelita, porque también no hay mucho dinero para mantenerlos ahorita. Pues, si tienen, ¿no? Así que, pues, algo de ropa, zapatos, dispensa, con lo que gusten apoyarnos también, nosotros, este, recibimos de todo. Por si fuera poco, hace nueve días, un miembro de su familia falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, lo que, junto a las deudas, ellos ya no tienen cómo continuar haciendo frente a la pandemia de coronavirus, por lo que desean que por medio de la audiencia puedan recibir algún tipo de ayuda, ya sea en despensa o monetaria. Si está en sus manos poder ayudarlos, no lo piense dos veces y contáctelos a los números 2223-693173 o al 2212-675000. Con imágenes de Roberto Reyes, Ruby del Razo, Noti13.